Este viernes, la administración de Carlos Fernando Galán dio a conocer los cambios en las tarifas de transporte público en Bogotá, que se aplicarán desde este 12 de febrero. El precio de la tarifa de los buses zonales, o SITP, subirá a 200 pesos y quedará en 2.950, mismo precio que se paga actualmente por el bus de Transmilenio, cuyo valor quedó congelado. Es decir, que las tarifas de Transmilenio y SITP quedaron unificadas en 2.950 pesos. Sin embargo, el alcalde mayor señaló que en seis meses se revisarán si el número de colados baja y si el gobierno nacional apoya al distrito con la financiación del sistema. De lo contrario, las tarifas de Transmilenio aumentarán. ¿Qué pasa con los transbordos? El distrito señaló que los transbordos no tendrán ningún costo y se podrán hacer en un tiempo máximo de 110 minutos y hasta seis veces en el día. ¿Cómo quedan los beneficios? La tarifa para SISBEN y adulto mayor es de 2.500, que beneficia a más de 2 millones de personas en la ciudad. ¿Cuánto costará la tarjeta tu llave en 2024? La tarjeta tu llave cuesta 8.000 pesos para quienes la adquieren por primera vez. Actualmente existen en circulación más de 13 millones de tarjetas, de las cuales 6 millones están personalizadas. ¿Cuánto costará la tarjeta tu llave en 2024?